Y es que hay un temor que nos ronda y es la inminente llegada al cuarto pico del COVID aquí. En A lo que vinimos hablamos con los expertos sobre este tema. Y saludo a esta hora del mediodía aquí en el set de Noticias RCN, la doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana. Doctora Gutiérrez, muy buenas tardes y A lo que vinimos. Yo, Ana, hola. A lo que vinimos. Bueno, doctora, comienzo preguntándole cuánto podría llegar ese cuarto pico de contagio del que estamos hablando. Y bueno, ¿qué tan grave, qué tan letal podría ser? Bueno, ¿cuándo va a llegar? No sabemos. Ya estamos empezando a sentir una tendencia muy leve de aumento de casos. Si es así, podríamos estar pensando en que el pico lo vamos a tener en plena si esto es navideña, ese es el cálculo. Pero eso no lo sabemos. El comportamiento no lo podemos predecir. Entonces, pues hay que esperar un poquito todavía y ojalá que sea un pico suave. Usted me está preguntando que qué tan letal, pues la propuesta es que sea suave porque ya tenemos mucha gente vacunada, tenemos otro grupo grande de personas que les dio y además seguimos con el tapabocas. Si la disciplina social se mantiene, podríamos tener un pico bastante, es decir, ojalá una mesetica. ¿Ese pico o esa meseta que podríamos llegar a tener será generalizada o más focalizada en ciertas regiones? Yo le diría que será más focalizada en ciertas personas, el grupo de los no vacunados. El grupo de los no vacunados va a ser el blanco y desde el principio que empezó este cuarto pico en otros países del mundo lo llamaron el pico de los no vacunados. Ahí va a ser porque esa es la gente que está más susceptible a infectarse. ¿Cómo combinar ese cuidado de la salud, evitar enfermarnos, pero además disfrutar de unas fiestas de diciembre? Sí, ya estamos todos muy cansados con toda esta historia y con todo el tapabocas y todo, pero tenemos que mantener. Nos tenemos que mantener con la distancia social, nos tenemos que mantener con el tapabocas y ojalá toda la gente que no se ha vacunado vacunarse ya. Hay dos estrategias para solucionar este problema, la vacunación y el tapabocas. Entonces, por favor, vacuna y tapabocas. Algunos padres aún dudan en ponerle la vacuna a sus niños. Dicen, mire, es que esta Sinovac es la que está disponible, yo no quiero esa vacuna para mis niños. ¿Qué decirles a esos padres de familia ahora? Mira, que todas las vacunas son buenas, que no hay ninguna que le produzca a sus niños ni a las personas mayores problemas. Entonces, hay que vacunarlos por el bien del niño, el niño tiene que volver a vivir su vida de niño. Es que un niño entre su casa un año pierde un año de delicia. Pues doctora, muchas gracias por resolver esas inquietudes para los consejos, para los padres de familia, para todos disfrutar este diciembre como nos merecemos, pero también cuidándonos. Sí, por favor, como nos merecemos, porque ya estamos cansados, pero el virus no se ha ido y la vacuna es la alternativa. Muchas gracias.